¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a su Alcan News Favorito Y como siempre pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas Así que estar atentos de principio a fin También quiero agradecerles a los miembros del canal, muchísimas gracias por su apoyo Y a los que son nuevos, bienvenidos a esta familia Muy bien señores, vamos con las novedades Y es que llegó la actualización el día de ayer Pero sé que cierto porcentaje de la comunidad estaba preguntándose Si tendremos algún evento por Halloween como se tuvo antes Que la verdad pues fue uno de los eventos que más me gustó Y sé que a muchos de ustedes también Aquí el asunto es que de manera oficial no vamos a tener algo como eso Pero con lo que les voy a contar parece que van a intentar producir una especie de evento por tiempo limitado Pero antes de explicarles quiero recordarles algunas cosas que están pasando ahora mismo en el juego Y es que para desbloquear la BP50 recuerden que deben usar una mira ACOG Pero también hay muchas más opciones para que lo puedan desbloquear Y es que si tienes el multijugador de Vanguard puedes usar la mira G16 Pero no es la única opción En el video que subí ayer muchos me comentaron que también desbloquearon con otras miras En el caso de la ZF4 de 3.5 o la SVT de 3.5 también En el caso de que tengan Modern Warfare parece que usando la AK47 con la mira VLK También lo pueden desbloquear En todo caso como ven hay muchas más opciones Luego está la ametralladora Alien A57 Y aquí hay una novedad y es que oficialmente Raven Software dijo esto Para aquellos que buscan la nueva arma estará disponible para desbloquear más adelante en la temporada Por lo que ahora mismo para aquellas personas que tenían dudas del por qué no se puede Bueno es por la simple razón de que el arma todavía está bloqueada El desafío tampoco es que aparece y lo habilitarán más adelante Fecha exacta no se sabe pero lógicamente será antes de que termine esta temporada 5 Ahora por otro lado vamos con las sorpresas que tienen guardadas la gente de Raven Software O eso es lo que dicen para este mes de octubre Fijarse bien lo que mencionan aquí Sobre los modos por tiempo limitado de grandes éxitos Los jugadores pueden esperar disfrutar de lo siguiente que aparece en rotación Durante el resto de la temporada A medida que nos alejamos de las rotaciones diarias Y volvemos a las rotaciones semanales Ahora mismo habrá actualizaciones una vez por semana Eso es lo que nos tratan de decir Estos serán los modos que vamos a tener en lo que queda de esta temporada en Renacimiento Al igual que en Caldera Esto lo hemos tenido pues a lo largo de lo que ha sido esta temporada En las diferentes actualizaciones Digamos que hasta aquí no hay ninguna novedad porque son modos que ya lo hemos jugado Al final dice asegúrate de estar atento a una o dos sorpresas en las próximas semanas Entonces aquí sin ser oficial sin que hayan dicho nada Se supone que si colocan esto parece que sería una especie de evento de Halloween O llamémoslo bien modo de juego por tiempo limitado Puede ser un zombie royal o puede que hagan algo en lo que es Caldera Pero pues yo aquí considero que no esperemos ver un evento a la altura de lo que tuvimos en Modern Warfare Porque yo creo que no será así Así que lo máximo es que sería un modo de juego por tiempo limitado Obviamente Caldera después de la oscuridad o un zombie royal Bueno vamos a ver que es lo que se les ocurre al final Seguramente y aquí especulo que regresarán lotes también de lo que es Halloween para la tienda Esto se va a actualizar así que estas novedades lo más probable es que lo den a conocer más adelante Pero como digo aún podemos esperar alguna noticia, alguna novedad en las próximas semanas, en los próximos días Que sea algo importante porque el resto sabemos que no tendremos ningún evento de manera oficial Ahora quiero darles a conocer las fechas de salida de los lotes para los nuevos operadores Que estaba previsto que salgan para esta temporada 5 recargada Y también les dejaré la fecha de salida de un lote adicional que esto se pudo ver en el blog oficial Que anunciaron acerca de estas actualizaciones para esta temporada Quiero comenzar con Gabriel Dorque y en este caso pues como se pueden dar cuenta Este sería el lote oficial, tiene un costo de 2000 cutpoints Aquí básicamente nos vamos a encontrar con lo que es la skin para este operador Dos proyectos de arma, la una es para la automata y la otra es para la CAR 98K El resto son las recompensas que pueden ver por aquí en el que están tarjetas de visita, emblemas Lo que son llaveros, sprites y stickers La fecha de salida es para este 17 de octubre, así que atentos con eso Después tenemos a la operadora Serap que su lote es el que están mirando ahora mismo de fondo Fecha de salida es aparentemente el día de mañana 30 de septiembre Así que para aquellas personas que tienen pensado comprarlo Pues bueno, esto lo estarían habilitando según filtraciones para el día de mañana 30 de septiembre El lote en sí cuesta 2400 cutpoints Aquí básicamente tenemos lo que es la skin del operador Proyectos de arma, la una es para la arma guerra y la otra es para la AS44 Ambas armas pues tienen trazadoras El resto pues serían las recompensas como son llaveros, sprites, emblemas, tarjetas de visita y algunos audios En todo caso pues no se olviden para el día de mañana esto ya estaría habilitado Ya al final tenemos esta imagen que pertenece pues a uno de los lotes de jinetes del apocalipsis pestilencia Su fecha de salida sería para este 2 de octubre Tiene un costo de 2400 cutpoints Y aquí básicamente nos encontramos con lo que es la skin Y también proyectos de arma La primera es para la H4 Blixen Y la segunda es para la KGM40 Las dos armas serán trazadoras y tendrán un efecto de desmembramiento Así que el resto de recompensas son lo que pueden ver ahora mismo por aquí Que son emblemas, tarjetas de visita, stickers, llaveros, sprites y bueno lo que están mirando ahora mismo Y al final quiero mostrarles lo que serían estas tarjetas de visita que están totalmente gratis Si no lo has buscado pues puedes ir a hacerlo Lo que están mirando pues estas diferentes tarjetas traen diferentes historias a lo largo de estas temporadas En el que podemos ver como aquí lo pone a la Rey Grau Luego está Meta Agrietada, Niño Águila, Gran Pez Lo que es control de plagas Y bueno todo lo que están mirando por aquí Esto como digo está totalmente gratis para que te lo puedas equipar Así que bueno señores esto es lo más importante que les puedo comentar hasta el momento Ya saben que si la información se actualiza la estaré subiendo rápidamente a lo que es el canal Activar esa campanita para que no te pierdas nada de esta información Suscribirse si es que eres nuevo por aquí Puedes seguirme por redes sociales Y si quieres apoyarme puedes hacerte miembro del canal Estaré muy pero muy agradecido Conmigo nos vemos en la próxima con más Chao chao